Autoridades del puerto Salvador Allende, en coordinación con los representantes de la Embajada de Cuba y Nicaragua y el Teatro Nacional, realizaron el festival Rumba Amor. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, aquí, bueno, por supuesto, Cuba y Nicaragua, eternos enamorados, eternos amantes de la paz, de la solidaridad, de la irmandad. Las familias nicaragüenses disfrutaron del intercambio cultural con la participación de los bailes típicos del Salvador y la música cubana, además de sus artesanías y gastronomía. El lugar que atiende todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta que El Cuerpo Aguante tendrá diversas actividades para este fin de semana. Mañana continuamos en los recorridos turísticos en nuestra embarcación Momotombito y el día domingo en el Paseo de la Alegría, al final del Paseo de la Alegría, vamos a tener un excelente concierto, el concierto homenaje a Carlos Santana, para que todas las familias vengan a disfrutar, vengan a pasarla bien en un lugar muy limpio, un lugar muy seguro como es el puerto Salvador Allende.